¡Sorprendidos están los habitantes de la vereda Pan de Azúcar de Sabaneta! Con el asesinato de una menor que al parecer recibió dos disparos en la cabeza y luego fue lanzada al río. La joven de 16 años fue la segunda víctima encontrada en menos de 24 horas en el río Medellín. Había razón de haber sido arrastrado corriente, quedó atrapada, estancada en una de las piedras. Según la Secretaría de Equidad de Género en Antioquia, las mujeres son utilizadas por los grupos armados para cometer ilícitos y posteriormente terminan asesinadas o en la cárcel. Creen que a través de vinculaciones, etcétera, a diversas actividades no santas, pueden resolver los problemas de la vida. Rocío Pineda afirmó que en Antioquia hay estrategias para evitar que sigan creciendo las cifras de mujeres víctimas de la violencia. Y estamos promoviendo precisamente en la sociedad el reconocimiento de las mujeres por sus talentos, por sus capacidades. En lo corrido del año en Antioquia han sido asesinadas 163 mujeres.